Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de mi canal Scrapbook y Fiesta. Hoy les presento el último vídeo de esta serie de decoración de letras 3D. En este último les presento dos ideas de decoración. Escríbeme en los comentarios qué diseño te gusta más a ti en tus proyectos. Lindo día y gracias por suscribirte al canal. Comienzo con esta idea que es utilizar cartulinas decoradas en la letra creando capas. Ya tenemos aquí el archivo que habíamos creado desde el inicio del tutorial. Voy a trabajar sólo con el frente de la letra que es donde voy a crear todo el diseño. Aquí tengo la letra A. Este diseño lo voy a crear en capas. Voy a crear dos capas, una que va a quedar en el frente de la letra y otra sobre esa capa y luego le voy agregando imágenes, flores e imágenes del personaje de la fiesta. Es relativamente sencillo ya una vez que tienes la letra. Sólo lo que haces es crear, por ejemplo voy creando las capas. La primera capa la hago a partir de la letra frontal. La letra la tienen que tener convertida en un trazado compuesto. Le voy a hacer un desplazamiento interno de 0.2 centímetros en forma de vértice y la letra original la voy a retirar. Ahora sobre este le voy a cortar con una cartulina dorada. Luego van a ver cuando la diseñe, la que quede diseñada. Y a este trazado que me quedó le voy a hacer otro desplazamiento interno pero en este caso de 0.15. Aquí ustedes juegan con los desplazamientos de la manera que les interesa. Entonces esta es la que va a ser dorada. Ya lo voy a pintar más o menos de amarillo para saber que esta va a ser dorada. Y a esta capa la voy a rellenar con un papel digital que tengo. Pueden tomar algún fondo que tengan en la biblioteca o algún papel digital de sus archivos. Tengo este papel en mis archivos y lo voy a colocar aquí sobre la letra. Lo voy a llevar a la parte posterior hacia atrás y lo envío detrás para que se pueda ver la letra. Y si no lo trajeron de la biblioteca que automáticamente les tomó la forma de la letra este papel, la otra manera de hacerlo es lo colocan frente, toman los dos trazos, la imagen y el trazo de la letra. Y con la opción de objeto modificar, interseccionar, ya se corta el papel con la forma de la letra. Y este lo voy a ubicar en la parte delante de la imagen. Ahora, como les decía, a este les voy a colocar algunos diseños. Por ejemplo, como el tema va a ser de Elena Davalos, voy a tomar alguna imagen que tenga, que me guste, y la coloco acá. Y cuando ya veis de qué tamaño quiero colocarla, qué posición y todo, le voy a hacer un borde para mandarla a cortar también. Con la herramienta de trazar, selecciono el área de trazado, selecciono el umbral, lo mayor que puedan, o que quieran, lo trazan. Y verificando que tiene marcada la letra del borde, le hacen un desplazamiento y eliminan ese borde que habían creado. Les hacen, porque se borró el que no era, y ahora sí, lo eliminan. Selecciono los dos a la vez y los agrupo. Y de esta imagen voy a imprimir dos, para que quede también una capotilla. Para imprimir este diseño y cortarlo, estas piezas, que son la de la letra original, la voy a hacer en una cartulina de color entero, rojo. O sea, esas no las tengo que imprimir, solo es cortar como cortamos cartulina. Y esta también la voy a cortar con una cartulina dorada. Tampoco necesito imprimir. Pero lo que voy a imprimir, lo voy a colocar acá, en una hoja de tamaño carta, 8,5 x 11, y le voy a poner las marcas de registro. En la configuración de página, siempre le pongo que muestre los bordes de impresión y los bordes de corte. Y aquí va a quedar colocada para expresión. Estoy viendo que aquí en las esquinas no va a quedar impreso, porque, no va a quedar cortada, porque el borde de corte es la línea roja y me está cortando estas esquinas. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí en las marcas de registro, le voy a poner lo menos posible. Como es una mínima cosa, voy a reducir la letra un poquito, a fin que, de todas maneras, esto es un desplazamiento que hicimos, no es la hoja original, para que entren estas letras. Y ya así, se me va a imprimir y a cortar en ese borde. Estas son las piezas para la otra letra decorada. Estas son las piezas para la otra letra. Ahora pasamos a decorar la letra. La decoración la voy a hacer en capas. Primero voy a colocar esta capa dorada y en la parte superior, esta capa, que es la que hice en impresión digital. Para pegar las capas a la letra, pueden usar cinta doble cara gruesa. Pero voy a aprovechar estos pedazos de foamy que tengo y pegarlos con silicona caliente. Y es otra técnica que pueden utilizar para darle volumen a las capas. Ahora sobre esta va a ir pegada esta letra decorada que también le voy a poner el foamy con silicona. Y esta la vamos a colocar sobre esta parte de la letra. Ahora también voy a colocar estas muñecas dando volumen en capas y voy a aplicar otras decoraciones y hasta el final del video van a ver resultados con el resto de las letras. La última opción que les propongo es una letra decorada utilizando un póster o fotos que ustedes quieran mostrar y pegar en las letras. En este caso debe hacerse con el nombre ya completo que van a utilizar para que les quede más adecuado. Yo, por ejemplo, voy a formar el nombre Ana. O sea, voy a necesitar la letra A y la letra N. Aquí abrí ya mis dos archivos. La letra N la creé tal y como hice con la letra A. Estos archivos se los voy a compartir en la caja de información el de la letra A y la letra N que fueron los que yo hice. Y las voy a pasar a la hoja donde voy a trabajar. Voy a minimizarla. Estas letras no las voy a hacer muy grandes porque solo las voy a hacer a manera de ejemplo para que vean cómo quedan. La letra A y la letra N las voy a poner del mismo tamaño para poderlas trabajar en conjunto. Lo voy a agrupar todo para que me queden las letras del mismo tamaño. Y queda una letra más o menos de 7 centímetros. La voy a hacer un poquito más grande para que vean el resultado final. Ahora ya está la letra A del tamaño en que la voy a utilizar y la letra N también. Recuerden que tienen que crear otra capa doble de esta porque son las que van por la parte posterior. Las voy a dejar aquí aparte para recortar. Ahora, ¿cómo hago esto? Les decía que primero tienen que formar el nombre. En este caso voy a usar un nombre corto que sea Ana por lo que voy a duplicar la A y lo formamos. Y tratamos de poner las letras lo más juntas posible. Ahora ya con el nombre formado pueden tomar alguna imagen que ya han creado con otro programa o un collage de fotografías o como en este caso yo descargué de internet un fondo y es el que voy a utilizar con el nombre A. Lo tengo aquí. Sería este. Y lo que voy a hacer es acomodarlo al tamaño de las letras. Es muy sencilla esta técnica. Como las anteriores lo que hacen es ubicar más o menos dónde es que quieren las imágenes. Quiero que la cara de Ana aparezca sobre una de las letras entonces lo voy moviendo y creo que así ya lo voy a dejar. Entonces lo que hacemos es seleccionar las letras y la imagen a la vez y con la opción de objeto modificar, recortar ya les queda cortada la letra. Quería comentarles que si no están segura cuál utilizar prueben. O sea, no va a pasar nada si prueban. Pueden tocar interseccionar. Desaparece. Entonces dicen control Z vuelven a probar con otra objeto modificar sustraer. Tampoco les sirve esta opción vuelven a deshacer con control Z y así van probando hasta que obtengan el resultado que ustedes quieren. en este caso en este caso es con recortar. Ahora lo que hacemos es imprimir estas letras y nada más los pegamos sobre el frente de cada una de las caras de las letras en forma de cubo. Para imprimir como siempre les digo lo hago desde casa con el papel fotográfico. Voy a verificar que si se va a cortar y veo que no se marcó para corte entonces sencillamente lo que hacemos es marcarlas enviar cortar y ya así se van a cortar las letras. Esta primero lo mando a imprimir lo voy a cortar y luego estas letras en la base de la letra la voy a hacer en cartulina de otro color y van a ver ahora como la voy a ensamblar. Este es el archivo de la letra N que también van a descargar en la caja de información. El pegamento que voy a usar para esta letra va a ser silicona caliente porque las pestañas son muy delgadas y necesito un pegado rápido. Además el tipo de cartulina que estoy usando es una Star Dream y pegarla con pegamento en barra se dificulta mucho. Entonces lo voy a hacer con silicona caliente. Ahora estas piezas son las que van aquí en los costados. Esta pieza iría de esta forma aquí inclinada así. Y lo mismo hacemos de este lado. La colocamos así. Y ahora vamos a colocar la parte superior. Y así ya queda pegada la letra. Ahora lo que hacemos es colocarle en la parte frontal el dibujo que ya habíamos impreso. Este sí ya lo pueden pegar con pegamento en barra o algún otro pegamento que tengan. Y aquí están el resto de las letras decoradas. Si se fijan estas letras al decorarlas de esta manera queda como el mural sobre las letras. Quedaría mucho mejor si la letra si escogieran letras que fueran de cortes más rectos. Por ejemplo que sean más cuadradas y entonces sería mucho mejor como un rompecabezas. Espero que esta idea les haya gustado y que la pongan en práctica. Recuerda escribirme en los comentarios qué diseño te gusta más a ti aplicar en tus proyectos. Lindo día y gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!